Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Jaime Sarabia Vilo y en este día frío de invierno vamos a preparar un rico desayuno, un desayuno nutritivo en base a huevos. Vamos a hacer unos exquisitos huevos a la copa. Para esta preparación vamos a utilizar una sal rosada del Himalaya. Con este producto del emprendimiento de Karol, sal rosa, vamos a sazonar estos deliciosos huevos a la copa. Para este plato voy a usar esta sal fina de sal rosa, sal rosa del Himalaya, pero también quiero mostrarles esta otra, que es una sal gruesa, unos cristales bastante grandes, preciosos, que los vamos a utilizar en otra preparación. Yo me quedo con esta para mis huevos a la copa. Y la receta contempla tres simples pasos. Primero, tener un par de huevos que los vamos a sumergir, huevos limpios, los vamos a sumergir en abundante agua fría. Aquí los vamos a llevar a fuego y una vez que tome punto de ebullición vamos a cronometrar tres minutos exactos. Una vez que ocurra eso, vemos el paso número dos. Estamos con los tres minutos exactos. Vamos a cortar el fuego, apagamos la cocina y es el paso número dos. Vamos a retirarlos y los vamos a llevar a una olla con agua fría. Aquí los vamos a dejar por tres segundos más y los vamos a sacar a un paño absorbente o a una toalla absorbente. Así que aquí estamos listos ya. Los retiramos y los vamos a secar y los vamos a dejar que se enfríen un poquito para que los podamos retirar la cáscara. Mientras los huevos se enfrían, yo me voy a preparar un rico té, un té de hojas a la antigua. En esta tetera, también antigua, de losa o enlosada. A ella, que yo ya le agregué estas hojitas de té, le voy a incorporar unas ramitas de canela para que tenga este sabor y calor de hogar. Otras personas le agregan cedrón que le da un tono un poco más a limonado. Yo prefiero la canela. Aquí le vamos a agregar un poco de agua caliente para que todo esto se infusione. Lo vamos a dejar reposar algunos minutos y con eso voy a tener listo el mejor té de todos. Los huevos ya enfriaron, están al tacto fáciles y listos para trabajar y vamos a quitarles la cáscara. Los huevos están listos y los vamos a servir acá. Vamos a poner uno en el fondo de este vaso antiguo también, el otro. Vamos a poner en este tazón un poquito de agua caliente para mantener la temperatura de nuestro vaso y nuestros huevos para servirlos. Esto yo recuerdo que lo comía en una panadería muy antigua, la panadería-cafetería San Camilo, ahí en la esquina de Matugana con San Pablo, en la comuna de Estación Central. Están nuestros huevos, vamos a ver y hacer la prueba de la blancura y los vamos a cortar. Miren, perfectos. A esto, obvio, le vamos a agregar nuestra sal rosada del Himalaya, un buen poco, bien sazonadito. Creo que con eso es suficiente. Y un poquito de aceite vegetal de maravilla y esto lo vamos a acompañar con mi té, que ya lo tengo listo, y estas marraquetas crocantes. Y esto se come de esta forma. Adentro, trocitos de marraqueta que le van a aportar esa cosa crocante a este desayuno. Revolvemos, revolvemos. Y a la manera en que yo aprendí a disfrutar, a preparar y a comer este rico desayuno, me voy despidiendo, los voy a probar. Fantásticos. Un poco de té. Mmm, qué mejor. Están realmente buenos. Están realmente buenos. Gracias a Carol por su emprendimiento sal rosa, sal rosada del Himalaya, que ayudaron a que estos huevos quedaran magníficos. Soy Jaime Sarabé Vilo. Este fue un nuevo capítulo de tu programa de cocina, Cocina C. Nos vemos en una nueva oportunidad.